Concluye el periodo de vacaciones de fin y principio de año y en Costa Rica ya se registra un importante ingreso de extranjeros y nacionales que residen o visitan el país durante los primeros días del 2014. Según la Oficina General de Migración, 55.469 extranjeros entraron al país del primero al 6 de enero. Sin embargo, el éxodo más significativo se da por parte de los vecinos nicaragüenses, ya que más de 22.000 personas retornaron a suelo costarricense. Es un motivo muy alegre de visitar a la madre de uno y uno siente lo más lindo, estar con su mamá, su familia y regresar es muy duro, porque la familia de uno, su papá, su mamá e incluso los hermanos quedan muy tristes. Para uno es muy duro realmente. En el caso de los nicaragüenses, el ingreso más importante hacia Costa Rica se registra en el puesto afrontadizo de Peñas Blancas, seguido por el puesto Los Chiles. Uno en vez se quisiera no irse de su familia, no dejar a su familia, pero ya hay situaciones como tan económicas aquí, entonces tiene que dejar a su familia. Es muy triste porque saber que regresa dentro de un año y no sabes cómo te vaya también la vida, porque la vida también es bastante dura allá en Costa Rica. Solo en diciembre del 2013, 83.378 nicaragüenses abandonaron Costa Rica para visitar a sus familiares y pasar la época navideña en su país de origen. Según el Instituto Nacional de Estadística Cisenso, INEC, en Costa Rica viven más de 287.000 nicaragüenses, en donde la mayoría trabajan en el sector agricultura, ganadería, construcción y servicios. Estadística Cisenso, INEC, en la mayoría de las familias, ganadería, construcción y servicios. Gracias por ver el video